hola qué tal hoy voy a explicar cómo sustituir la pila del mando de la llave de un citroen o un peugeot vale que es el mismo aquí vemos el mando con este botón lo que hacemos es sacar el espadín pero si queremos sustituir la pila lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de atrás vale aquí esto es esta pieza es una tapa vale lo que hay que hacer es con una tarjeta introducirla en el hueco y haciendo palanca que va bastante duro hacemos sin plan palanca y extraemos la tapa aquí vemos veis esta es la pila que hay que sustituir y es una 20 32 es una pila de botón una vez que haya abierta la tapa sería simplemente bueno pues sacar la pila vale que no tiene mucha complicación y volver a a colocar la una pila nueva vale y a continuación pues la operación inversa coger y colocar la tapa así haciendo presión y esto sería como se sustituiría la la pila bueno pues espero que les haya sido útil y se suscriban a este canal venga nos vemos en el siguiente vídeo